Bueno, este tema se va a jugar contigo. Se acabó, ya sabes, por muchos mórticos, sabes bien que no puedes quedarte conmigo. Te empeñas en salir a buscar alguna solución fatal, sabiendo que todo irá mal. No quiero más jugar contigo, no quiero más jugar contigo. Y volver a caer otra vez a tus pies. Ya no hay más, no insistas, todo está perdido. Este tren partió con distintos destinos. Te empeñas en salir a buscar alguna solución fatal, sabiendo que todo irá mal. No quiero más jugar contigo, no quiero más jugar contigo. Y volver a caer otra vez a tus pies. Y volver a caer otra vez a tus pies. Ya no parece cuando a tus pies es como tal. Después de lo menos que a tus pies a tus pies, te cae otra vez a tus pies. Y volver a caer otra vez a tus pies.